Bien amigos, estamos en cuarentena y pues hay que seguir comiendo y no podemos salir, así que ni modo, hay que cocinar. ¿Qué ondas amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de tu canal. ¿Qué ondas? En esta ocasión estamos como en un así como el para mientras con Balmore, pero en esta ocasión es algo así como para mientras en la cuarentena. Bien amigos, ustedes saben que en la situación en la que estamos, ni modo, hay que buscar qué comer y mucha gente ya no haya ni qué cocinar, ni qué hacer. Y tal vez no porque no tenga con qué, sino que no se les ocurre. Así que en esta ocasión vamos a aprender a cocinar churros españoles. Y no voy a estar solo, voy a estar acompañado, muy bien acompañado con mi pequeña ayudante. Y la vamos a hacer aparecer de una manera siempre muy épica. Bien amigos, aquí estamos. Ella se llama Carla y es mi primita y en esta ocasión nos va a ayudar a cocinar. Y no es porque la mamá ya no la aguante en la casa, sino que nos va a ayudar. Miren, pueden ver que también ella está preparada para cocinar. Yo sé que esto es navideño, lo compré para diciembre, pero pues no hice muchos videos de estos, así que ni modo de esperar a la otra diciembre. Hay que utilizarlo de todos modos. Bueno, así que vamos a empezar y lo primero es decirle cuáles son los ingredientes que tenemos por acá. Tenemos dos tazas de harina de trigo, dos tazas de azúcar, dos cucharadas de azúcar, tenemos una cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, 100 gramos de mantequilla y dos huevos. Así que ahorita como pueden ver no necesitamos de mucho, lo que tenemos es esta cocina. Aquí tenemos ya la mantequilla en la cacerola y lo que voy a proceder ahorita es a echarle el agua y hacer toda la mezcla y esperar que esto se derrita acá. Así que a eso vamos ahorita. Bueno, quiero decirles que también contamos con música en vivo a cargo de un músico que no quiere salir en cámara, pero le pueden decir Mike. Así que si quieren dejarle sus comentarios ahí, saludos, pueden saludarlo también. Así que, musiquita de fondo. Bueno, para mientras escuchamos la musiquita de fondo, vamos a empezar por prenderle fuego a este volado. Ayúdame ahí la mano, el fuego está bien. ¿Sí? ¿Aquí está bien? Sí. Carla, ¿me puedes ayudar? Así que hace para acá. Ayúdame a echar estos. Vamos a echar la azúcar. Echarla ya. Vamos a echarle la sal. Uy, ya me lo he hecho yo solito. Dale toda, toda. Le vamos a echar esta otra vaina. La vainilla, la vainilla. Y hoy vamos a echarle el agua. Mira, 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 mira un poco pego, guau. Mira, mira, mira bien, vaya. Hoy aquí, lo que tenemos que esperar es que esto, la mantequilla se derrita junto con esta mezcla que acabamos de hacer aquí. Después de que esto se derrita, vamos a hacer junto la mezcla con la harina que tenemos acá. Y ya de último, cuando la mezcla ya esté, que ya no esté caliente, vamos a poner los huevos. Y acá tenemos esta azúcar que le hemos echado canela que es para ya decorar los churros. Así que vamos a esperar para mientras esto esté. Un saludo a tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Sofía. Sofía. ¿Y la otra? Blanca Nelly. Y Blanca Nelly. Y un saludo a tu mamá que me está viendo en pantalla desde el día de la buque. Bien amigos, ya pasó el tiempo, más o menos como un minuto, tal vez un minuto y medio pasó y ya está hirviendo. Ahora lo que voy a hacer es echarle la harina sin apagar el fuego. Están diciendo que lo deje de un solo cachumba. Y ahora tengo que moverlo con el fuego encendido y cuando yo ya vea aquí más o menos que la mezcla o que la harina ya se adhirió a lo que dé ahí con la mezcla, voy a apagar el fuego y voy a seguir. Así que ahorita vamos a darle más aquí. Y antes habíamos con una bolsa, lo estaba haciendo, pero quedaba un solo desastre. Así que la última vez que visité Walmart, compré esto que tengo acá, que es una manga. Normalmente esto lo usan como para hacer decoraciones en los pasteles y todo eso. Estamos en la casa, todos tenemos paisa. Y ya con eso intentamos hacerlo antes, que ya no funcionó. Pero en realidad es mi primera vez. Intentamos hacerlo, yo no lo hice, pero es mi primera vez que lo hago. Bien amigos. Aquí como pueden ver, ya tenemos más o menos aquí la mezcla. Así que hoy lo que vamos a hacer es batir los huevos. Carlos, por favor, tirame el huevo. Ella está tibia. Está tibia. De tanto de hace. Está tibia. Aquí en este plato lo que vamos a hacer es que vamos a batir el huevo. Así que Carlos, probá a ver si... Vas a sacar el huevo y lo voy a meter aquí. Gracias, gracias. Solo uno. Vaya, hoy, dale, batirlo. ¿Puedes batirlo? Vaya, según la receta debe de ser uno, un huevo por un huevo. Son dos huevos, pero según la receta tiene que ser uno por uno. Después de batirlo, hay que meterlo aquí. Y después tengo que hacer esto. Hasta que quede la mezcla otra vez. Y mientras yo esté haciendo esto, Carlos me va a batir el otro huevo. Vaya, ahí está. Vamos a meterlo aquí. Ya cayó. Mientras yo mezclo aquí, echa el otro huevo y batirlo, ¿no? A mí se ve más fácil, pero con el tenedor que va con el tenedor. ¿Cómo? ¿Jodas? Aunque no lo creas, Carla cocina. ¿Verdad, Carla? ¿Qué puedes hacer, Carla? ¿Puedes hacer huevo picado? Sí. ¿Huevo con tenedor, huevo picado? ¿Huevo en torta? ¿O huevo como medio? ¿Huevo qué? ¿Medio qué? No, huevo en torta. Huevo... huevo normal. ¿Cómo no? O sea, puedes cocinar el huevo de diferentes maneras. Oye, qué chivo, huevo. Haceme ahí por la mesa. Y yo diciéndole a la gente que son los chuchos cachimbones. Gracias. Bien, amigos, terminé ya de hacer la mezcla. Miren cómo pueden apreciar ya del tono en el que quedó. Y miren la consistencia, cómo queda. Así que ahora vamos a proceder a meter la mezcla en la manga para después echarlo en el aceite. Mientras tanto, vamos a ir a unos pequeños comerciales. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y también activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Deja tu comentario si te gustó, si no te gustó y si no te gustó, pues dime qué no te gustó para así mejorarlo. También sígueme en las redes sociales. Instagram, arroba queondas-sv. Y Facebook, queondas-sv. Continuamos. Bien, amigos, ya tenemos la mezcla metida en la manga y ya tenemos también el aceite en la cocina. Bueno, quiero decirles que el aceite tiene que ser a un fuego bajo para que los churros de verdad se cozan y no se quemen o queden crudos por dentro. Así que esto, vamos a ver si puedo. Tengo que apretarlo para que salga la mezcla. Y con este cuchillo corto, ahí está la mezcla. Bueno, y ustedes tal vez me pueden decir, bueno, y vos, ¿por qué estás solo y Carla? Pues cuando nos fuimos a los comerciales, se fue porque dijo que se quería amarrar el pelo a ponerse una cola. Y entonces, aprovecho que estamos en los comerciales para ir a hacerlo. Así que ya va a regresar para ayudarme a terminar de preparar los churros. Voy aquí y creo que ya me voy a sacar. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ver. Vamos aquí. Entonces, como ya vamos terminando, hemos solicitado ya la banda un poco de cambio. Lo que sigue es ponerlo a sacar, agarra uno y así. Bien, así va nomás. ¿No te dan el libre? Así. Y lo que pasa es así. Bien, amigos, ya terminé de hacer, bueno, no ha terminado, lo hemos terminado, pero ya tenemos unos cuantos acá, ya se los muestro. Bueno, aquí los tenemos, miren, si los pueden ver, ya están terminados, miren qué bonitos se ven, porque como les dije que tenía azúcar y canela, huelen rico, miren. Huele, ¿va? ¿Alguien que me alcanza en un chocolate? Gracias. Miren, este chocolate, no voy a decir marca, pero es esta. Este es un extra que ustedes le pueden echar. Si quieren, miren. Lo recomendable es que agarren sus dos y a esos dos, no, no, a todos, es como acabo de decir ahorita, ahorita lo acabo de regar. Pero, ¿quién? Mmm, se ven que mal suflado. Así que, prácticamente, esto ha sido todo. Ustedes pueden ver, súper fácil. Y es que, ya saben, los ingredientes, súper fácil de conseguir, con una idea de la despensa lo pueden hacer, a la despensa de las miliares, con nosotros electos, en algunas tiendas, tal vez, y no ocupan de mucho, y rapidito. Así que, así vamos a terminar. Y a mi chica, Carla, les saludo a todos. Y es que, a Carla, así como la padecimos, la vamos a desaparecer. Uno. Dos. Y un. Tres. ¡Aaah! Era alpinista, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. No, vení. Solo salta ahí. Uno. Dos. Tres. Así que, muchas gracias a Carla, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Así que, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olvides suscribirse, activar la campanita, y dejar tu comentario si les gustó o no te gustó. Síganme en las redes sociales, Instagram, arroba queondas.com, bajo sv, y en Facebook, queondas sv. Así que, nos vemos a la próxima. No olvides suscribirse, activar la campanita, y 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 activar la campanita.